Este es el segundo concurso fotográfico que se insta desde la Facultad de Agronomía y Veterinaria a través de la Secretaría de Extensión y la Secretaría Técnica con el objetivo de retratar los espacios físicos de la universidad, sus gentes, tanto internos como externos, con el fin de tratar de tener referencias acerca de nuestra institución. Después de que se han remodelado varios espacios, van a estar representados también en estas fotografías para revalorizar el esfuerzo de la institución. Seguramente, sí. Tenemos áreas nuevas, construcciones nuevas y áreas en la parte externa como el vivero, los campos experimentales, las áreas de los laboratorios externos e internos y sería importante retratarlos y mantenerlos en una fotografía para que después esos se puedan difundir o tenerlos a nivel interno y hacia la afuera también. ¿Quiénes pueden estar participando de este concurso? Este concurso ha sido aprobado por el Consejo Directivo y en ese sentido invitamos a toda la comunidad, tanto externa como externa, para que puedan retratar nuestros espacios físicos. ¿Dentro de qué plazos, de qué fechas se van a estar receptando las fotografías? Las fotografías se van a receptar en la administración de la facultad del 4 al 8 de junio y posteriormente un jurado compuesto por personal del área de fotografía, del área de prensa de la universidad, como profesores del área de fotografía de la Facultad de Humanas, un representante docente, un representante de las autoridades, un representante no docente y un alumno y un graduado van a ser los que van a optar de jurado para definir los premios de las fotografías que así lo merezcan. Como usted lo decía, esta es la segunda vez que se hace este concurso. ¿Cómo han sido los resultados del primero y cuál es la apuesta para este segundo? Sí, ha sido muy interesante y vamos a hacer a posteriori las fotografías premiadas y las vamos a exponer en la biblioteca Juan Filial para que la gente pueda observar y humildemente vamos a premiar a cuatro fotografías y el objetivo es tratar de que estos espacios físicos después retratados en fotografías pueden ser parte del mobiliario de nuestra facultad.